bueno y ahora si hablamos de trabajo en casa, de consumo de contenidos y creo que hasta de juegos ustedes han traído un Matebook 14, cierto que es totalmente nuevo cuéntanos un poco sobre él bien, pues también en el segmento, en esta categoría de las PCs de las laptops, pues hemos tenido también muy buena aceptación por los consumidores y hemos conseguido colocar diferentes segmentos diferentes propuestas para diferentes usos desde el más tradicional que son para tareas básicas a lo mejor nada de ediciones de videos en 4 u 8K y también una gama como la de las Matebook 14, en donde ya tenemos habilidades superiores y procesamientos altos pero también tenemos nuestra familia de X y X Pro que si bien son muy profesionales, pero se distinguen estas se distinguen por ser ultra delgadas estéticamente más atractivas pero en el caso de Matebook 14 tenemos una pantalla 2K por ejemplo, también tenemos una resolución altísima para que veamos todo a muy buen detalle trabajemos perfectamente y también disfrutemos de ella en cualquier contenido la resolución 2160 x 1440 biseles super estrechos la cámara está en el teclado hay que presionar para que salga se llama cámara retráctil solamente está en acción solamente está disponible cuando nosotros la sacamos mientras está oculta no hay forma de que una aplicación se abra por sí sola y esté observando o tenga los permisos para habilitarse sola no hay ningún riesgo en este caso por eso es una cámara retráctil es una computadora muy delgada menos de 16 milímetros 15.9 y también bien ligera es para una portátil como debe ser apenas pesa 1.49 kilogramos en la configuración también es muy ágil tiene 8 GB de memoria RAM con doble dual data rate la versión 4 y tiene un sistema de almacenamiento de 512 GB en estado sólido y la tarjeta es PCI Express entonces también la productividad la multitarea incluso tareas de aquí sí de edición de video para fotógrafos profesionales para edición de mucho contenido visual pues es la herramienta perfecta batería podemos tener una batería que nos puede durar hasta 10 horas en reproducción de video local podemos estar viendo videos hasta por 10 horas 1080p y también trabajo de oficina unas 10 horas si queremos navegar y todo el tiempo estamos navegando unas 8.5 horas aquí tenemos una batería muy poderosa de mucha capacidad de 56 watts watts hora entonces pues tenemos un recordemos que este tipo de computadoras es el complemento perfecto o se puede complementar ya que independientemente de la configuración el diseño el material metálico o todo lo que el producto tiene el consumidor tiene que recordar que podemos hacer muchísimas cosas con ella como el multiscreen collaboration podemos conectar nuestro teléfono inteligente de Huawei y proyectar hasta 3 pantallas del celular en la pantalla de la computadora y en una pantalla tomar una videollamada una clase en otra tomar notas y en otra estar haciendo otro tipo de tareas una consulta entonces eso nos permite que también cuando estén conectados la conectividad intercambiar archivos hacer trabajos complementarios sin necesidad de estar mandándonos un correo con fotos con videos con nada tenemos todo a la mano y también podemos poner una tablet la MatePad 11 a un lado de la PC MateBook 14 y utilizar la MateBook perdón la MatePad 11 como un monitor externo entonces esta computadora tiene habilidades de ultra velocidad de conexión justo para poder tener un ecosistema alrededor de ella bueno aquí viene una pregunta muy importante y es ¿quién es el usuario promedio de la MateBook y quién de la MatePad? porque están muy cercanas ¿no? es correcto definitivamente el usuario promedio de una MateBook 14 es alguien que definitivamente ya está muy acostumbrado al ecosistema de Windows y quiere todos los recursos de memoria de procesamiento de datos de información de acceso a internet en una pantalla pues grande porque son 14 pulgadas la MatePad es solamente de 11 y también pues de repente por si tiene necesidad de proyectar algún otro ecosistema que no sea compatible por ejemplo a través de puertos USB HDBI entonces tiene todos los puertos en la portátil también si no está muy familiarizado con la tecnología pues la computadora nos salva de todo hacemos todo ahí una tableta pues es mucho más portátil es mucho más flexible mucho más versátil y si ya tenemos la habilidad de conectarlo con más dispositivos bueno se convierte en una super herramienta pero pues obviamente ahí no tenemos el ecosistema de Windows es para alguien que también ya conoce otras herramientas otros recursos y los utiliza a la perfección pero sin la dependencia total de las aplicaciones o la librería de Windows entonces básicamente es como los consumidores también pueden variar mucho en edades pueden ser desde muy jóvenes desde los 12 10 años que ya utilizan Windows hasta la gente que toda la vida hemos utilizado Windows y la gente que utiliza una tableta tiene que acostumbrar a nuevas interacciones y a nuevos sistemas operativos entonces definitivamente por edades no hay ningún límite pero sí por la costumbre que tenemos a ciertos sistemas operativos bueno y algo que siempre me preguntan los adictos a los videojuegos es ¿qué tan actualizable es el Matebook 14? o sea puedo subirle la RAM puedo cambiarle el disco duro ¿qué puedo hacer con él? bien no en este caso nuestros productos en el caso de las Matebook 14 no son escalables si son actualizables por supuesto cualquier actualización ya sea de sistema operativo o de puntos de seguridad se siguen actualizando pero la escalabilidad no está permitida no es posible en este tipo de productos tenemos otros productos que sí tienen esa posibilidad más puertos para poder hacer escalabilidad en memorias en discos o en tarjetas pero no es el caso de las de las Matebook 14 ok y trae algún tipo de tarjeta dedicada o estamos hablando de Intel Iris bueno en este caso tenemos una Intel una tarjeta UMA entonces absolutamente tenemos esta versión con Intel ya sea i5 o i7 tenemos diferentes versiones las dos son de onceava generación entonces pues prácticamente van a tener una perfecta iteración entre el procesamiento de información y la tarjeta de gráficos que sí son la mejor solución en este momento para productividad y para pues estos temas de edición de contenido entonces por ese sentido son productos que van a tener en el que van a tener un muy buen respaldo bueno algo que me sonó un montón y fue muy fancy cuando se habla del Shark Fan ¿qué es eso? ¿es un ventilador especial? ¿cómo funciona? ¿por qué se llama así? sí justo como son equipos muy estéticos y muy compactos y los materiales totalmente metálicos entonces tenemos un sistema único sistema patentado lo utilizamos en nuestras computadoras que se llama Hauer Shark Fin o sea son aletas de tiburón que son aspas súper delgadas verdaderamente delgadas entonces tenemos dos ventiladores eso nos ayuda a hacer que el flujo de calor pueda ser expulsado hacia el exterior ya que también contamos con dos conductos de enfriamiento entonces básicamente los conductos de enfriamiento dobles y los dos sistemas de ventilación de pues como de pues un ventilador tradicional pero son aspas tan delgaditas pero nos ayudan a sacar el aire es lo que nos ayuda a conservar la temperatura del dispositivo a muy buena temperatura aunque estemos haciendo trabajos muy demandantes básicamente ¿Qué es lo que es lo que es lo que hay